¡O sea que me rindere! ¡El Gran Amir! ¡Espléndido! ¡Absolutamente maravilloso! ¿Majestad? Vengo de lejanas tierras para pedirnos la mano de vuestra hija. El Príncipe Alia Bawa, claro, encantado de conocerte. Este, este es mi visir real y afán. Él también está encantado. Estoy en éxtasis. Me temo, Príncipe Apopó. A Bawa. Como ustedes. No podéis aparecer aquí por las fuerzas y encima esperar. ¡Caramba! Este estilugio es de lo más interesante. Supongo que no sería posible que yo... Desde luego que sí, majestad. Permítidme. Esperad. Os recomiendo prudencia. ¡Oh, cállate y afán! ¡No seas algo a fiesta! ¡Ah! ¡Los vallamos! Edym, eh, ¿exactamente has dicho que eres? Oh... bueno. Desde mucho más lejos de lo que hayáis fijado en vuestra vida, seguro. Quizás no. ¡Ya! ¡Ah! ¡OH, BI-! ¡AH!! ¡Que le joyero que me atropellaaaaa! ¡Apatro! ¡Voy a aterrizar y empad! ¡Fíjate como lo hago! Espectacular, campreta. Ha sido maravilloso. Sí... Sí... Creo que está todo bien. Este joven es impresionante y, además, Es un verdadero príncipe. Con un poco de suerte al final no tendrás que casarte con Yasmín. No te fío de él, mi señor. Tonterías, una de mis mejores cualidades, querido Jafar, es que conozco muy bien a la gente. Oh sí, la conozco muy bien. Mentira. Seguro que vas a encantar a Yasmín. Estoy seguro de que la princesa también me encantará. No, Alteza. Debo protestar por el bien de la princesa. Este joven es igual que los demás. ¿Qué os hace pensar que sois signo de la princesa? Majestad, soy el príncipe Alía Ababua. Solo presentármela sabré ganar su corazón. ¿Cómo os atrevéis? ¿Todos habéis pensado decidir mi futuro? Yo no soy un premio que se gana o se pierde. Oh, vaya. Ey, no te preocupes, príncipe Alía. Yasmín necesita un poco de tiempo para calmarse. Creo que ha llegado la hora de despedirnos del príncipe Ababó. No se pierdan. No se pierdan. No se pierdan la hora de despedirnos del príncipe Ababó.